Abrazaré tu cuerpo a mi cuerpo, corazón de cielo y sol Ametrallaré de pie con mis caricias Encarreando mi corazón con palabras únicas Disparearán en mi cabeza, en mi cien de voz Venceré y verás que al vida, serás mis dos Disparearán en mi cabeza, en mi cien de voz Venceré y verás que al vida, serás mis dos Venceré y verás que al vida, serás mis dos Disparearán en mi cabeza, en mi cabeza, serás mis dos Disparearán en mi cabeza, en mi cabeza, serás mis dos Tomarete un cuerpo de repente para sorprenderte Aprestaré tu cuerpo, a mi cuerpo, de los oficieros Aprestaré tu cuerpo, a mi cuerpo, de los oficieros Ametallaré tu piel, de mis caricias Siento salteando el corazón con palabras bonitas Aprestaré tu cuerpo, a mi cuerpo, de los oficieros